Escucho tu voz, usurro tu nombre Extraño el calor, en nuestros rincones No puedo fingir, si tu no estas aquí Junto a mi no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo más, que hace un año atrás Y siempre tu, mi mundo, tu Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar, por esta tristeza Una sensación inevitable Al fin, si faltas tu voy a morir Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te amo? Si yo te amo, si yo te amo ¡Gracias!